Hola amigos de Siglo TV, nos encontramos en el Crip Durango, venimos a apoyar al Teletón 2013. El Crip Durango, ubicado en Gómez Palacio, se vistió de fiesta con motivo al Teletón 2013. Como ha ocurrido en años anteriores, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón se une a la causa con mucha música, juegos mecánicos, pasteles, hamburguesas, frituras y antojitos mexicanos. Cuéntanos Rosa María por qué ser parte del voluntariado. Ser parte del voluntariado es un gran orgullo porque es regresarle a Dios un poquitito de lo mucho que nos da con los niños y sus familias. Recibirlos y hacerlos sentir que se sientan queridos, valorados y respetados como todos debemos de sentirnos. ¿Qué actividades están realizando aquí? Ahorita estamos realizando el Teletón y vendemos papas y pasteles y refrescos para ayudar y apoyar a nuestros niños. Y qué bueno que estos niños pudieran tener el beneficio de sus terapias aquí en el centro. Y bueno, nos vemos, la verdad es para nosotros un compromiso poderlos ayudar y poder traer este pequeño donativo, pero que para muchos niños significa mucho, ¿no? Para muchas familias significa mucho. Las puertas del lugar se abrieron a todo el público para que pudieran hacer su donativo. Por darme fuerza para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Que queremos ayudar a los niños con discapacidades. Para que pueda haber más CRITs en lugares que no hay, en Monterrey, en Durango, porque hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Susi Ramírez, cuéntanos por qué ayudar al Teletón 2013. Bueno, ¿por qué ayudar? Porque nuestros niños nos necesitan y no hay mejor manera que venir y conocer al CRIT Durango para darse cuenta de lo que hacemos. Amigos de Siglo TV, yo aquí me despido, pero no sin antes agradecerle a todo aquel que se sumó a esta noble causa. Mi nombre es Giovanna de la Torre y síganos viendo en Siglo TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!